Destacar el trabajo y la iniciativa de la Intendencia de Maldonado en la prosecución de un proyecto de estas características porque colaboran de manera notable con el tema de la seguridad pública. Sin seguridad no hay turismo, ni desarrollo económico, ni social y los sistemas de videovigilancia son tremendamente importantes. Para el Ministerio del Interior, nosotros destacamos aquí en Maldonado en el departamento la baja de todos los delitos en los últimos 12 meses en los primeros 12 meses de nuestra gestión comparado con el año inmediato anterior y esto es importante y también en buena medida hay una ayuda significativa de las cámaras de videovigilancia que ahora se van a ampliar en cuanto a la cantidad de lugares a ser ubicados. Ministro, usted hacía hincapié en el rol fundamental que ha tenido la Intendencia de Maldonado colaborando con el Gobierno Nacional en el tema de seguridad. Sí, yo creo que toda vez que un Gobierno departamental colabora con funciones específicas con quien detenta el uso de la fuerza legítima que emana de la Constitución Nacional para combatir el delito, es algo a subrayar y a destacar. Para nosotros, en este Gobierno, defensa y seguridad son dos caras de una misma misión. Para las autoridades, ejercer la autoridad legal no es una opción, es una obligación que tenemos. Y en este caso, en el caso de Maldonado, nosotros participamos con la Prefectura Nacional Naval que, como ustedes saben, tiene una jurisdicción muy importante en toda la costa y precisamente aquí en el departamento. Hemos trabajado, no hace muchos días que yo estuve aquí con ustedes mismos para prevenir y trabajar y aplicar la ley contra las celebraciones en la lucha contra la pandemia, que trabajamos con el Ministerio del Interior, trabajamos con los gobiernos departamentales y nuestra Prefectura Nacional Naval. Así que este es un trabajo conjunto interinstitucional que, vuelvo a reiterar, está destinado a proteger la vida, la integridad, a proteger el espacio público, el insufructo del espacio público y a tenerlo para todos los ciudadanos. Ministro, ¿cuál es el alcance del Ministerio de Defensa en esta iniciativa? Como le decía, la participación de la Prefectura Nacional Naval, que tiene jurisdicción en materia policial en la franja costera y como ustedes saben, parte de este plantel de cámaras está allí también ubicado. Así que hay una jurisdicción donde la policía la ejerce la Prefectura Nacional Naval por imperio legal. Bueno, todo lo que es la organización de las cámaras corre por cuenta del gobierno de Pagón. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.